Estamos en comunicación con Alejandro Álvarez, uno de los referentes de la Asociación Parque Federal de Santa Fe, este pulmón verde que tiene tanta vida en el centro de la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Y la Asociación Parque Federal cumple ya 20 años, dos décadas, de trabajo continuo, articulando distintas iniciativas, bregando por generar el acceso de los vecinos a un espacio que merezca ser compartido. Y bueno, en esto me imagino que ha habido una historia de avances y retrocesos, o de avances y pausas, pero finalmente son 20 años con mucho camino recorrido y con muchos sueños por recorrer. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luis? Sí, tal como vos lo decís, son 20 años de avances y de pausas, algunos retrocesos también, pero en definitiva el balance es positivo porque es visible cómo el parque ha ido mejorando desde el momento en que comenzamos nosotros. Nosotros recordemos que empezamos a mediados del 2002, a partir de todo el Estado asambleario que había de alguna manera todavía en nuestra sociedad, producto de la crisis que tiene en el 2001, y que en el caso del Parque Federal derivó en enfocarnos en una cuestión territorial concreta, como vecinos que teníamos este enorme predio ferroviario, desafectado ya desde mediados de los 90, y en un estado mayormente de abandono, un abandono profundo que cada vez iba haciendo más insostenible para los que vivíamos cerca especialmente, y bueno, dijimos, bueno, tomemos el tema con el que estamos conviviendo desde este punto de vista como vecinos para ver si lo podemos transformar, y ahí nos enfocamos y decidimos constituir una asociación civil, justamente el 1 de noviembre del 2002, nos veníamos uniendo desde antes, tratando de, bueno, de encarar el tema informándonos, y a partir de ahí, de todos los antecedentes que empezábamos a conocer, imaginar maneras de superar ese estado de abandono, o sea, instalar el tema del Parque Federal como un tema pendiente de la ciudad de Santa Fe en la agenda, especialmente del gobierno municipal, ¿no? Y esto costó muchísimo, hubo muchas situaciones también de, digamos, satisfacciones vinculadas sobre todo a la interacción con otros vecinos y con otras organizaciones del barrio, especialmente con las escuelas, con las que plantamos, por ejemplo, muchos árboles en aquellos años, empezamos a poner el primer equipamiento que hubo en el parque, recipientes para residuos, alguna cartelería, los primeros, los tres espacios de juegos infantiles, organizar actividades de recreación, como los festivales de barrilete, por un lado, pero también acciones de lucha y concentración, como los abrazos simbólicos, la caminata alrededor del parque, el cartazo al intendente, con los chicos de la escuela que estuvieron pidiendo mejoras para el parque, y eso es una construcción permanente, ¿no? Que continúa, que tiene sus marchas y contramarchas, sus cansancios, pero que en definitiva todavía seguimos motivados a continuarlo, a profundizar este proceso, a sumar nuevos vecinos. El parque es una, la zona del parque federal es una zona que está todavía en plena evolución, se están construyendo viviendas, conjuntos de viviendas frente al borde este del parque, frente a calle Belgrano, lo cual implica que se van sumando más actores sociales, que van, digamos, enraizando sus vidas con la realidad del barrio o de los barrios que rodean al parque, y esto también, en algunos casos, afortunadamente, cada vez más, se van involucrando, queriendo participar, informarse, bueno, tratar de entre todos, empujar esto para que esté cada vez mejor, o sea, que el parque federal sea un lugar a pleno, desarrollando a pleno sus potencialidades, que pueda ser un lugar cada vez más seguro, más disfrutable por todos, y donde podamos aprender, no solamente lo que el parque en sí tiene como historia y como riqueza, digamos, natural, desde el punto de vista de la flora, de la grifauna, sino también en la construcción colectiva, el aprendizaje en la convivencia, o sea, aprender a convivir, a usar un espacio público, porque todavía vemos muchas actitudes que, bueno, que están reñidas con eso, con el respeto por el otro, con el cuidado de lo que es de todos, ¿no? Así que el balance es muy bueno, tenemos muchos proyectos y muchas cosas, y unas cuantas cosas pendientes como obras del parque. El parque es una obra inconclusa, lamentablemente, cumplió 26 años el 12 de septiembre pasado, o sea, 26 años desde que se colocó la piedra fundamental, ¿no? Y sigue siendo una obra inconclusa, así que le falta, por ejemplo, definir completamente el borde, en el caso puntual del borde sur, la apertura de calle Torren, el borde noreste, conectar calle Belgrano con calle Martín Zapata, para que tenga todo un perímetro bien definido, o sea, dónde empieza el espacio público, dónde termina el espacio privado, y bueno, todo eso está en proceso, ¿no? Claro, claro, Alejandro, qué importante que son los espacios públicos, porque de alguna manera, por supuesto que sería fundamental que nuestro país conservara un servicio ferroviario con un sentido realmente federal, integrador, y que haya un tráfico de mercancías y bienes transables de ciudad en ciudad, ¿no? Y no que solamente el perrocarril transporte piedras o granos desde algunos puntos del país a un puerto, ¿no? Alguna vez Argentina lo tuvo a esto, tuvo una dinámica económica muy marcada, muy interesante, con procesos de movilidad social. Bueno, bueno, hoy hay que luchar para volver a tener eso, pero hablando de los espacios públicos, qué importantes que son como espacios de encuentro, ¿no? De encuentro con el otro, espacios de reencuentro, de religarnos a la comunidad, ¿no? En este momento histórico donde todo se subsume a las pantallas, a cuatro paredes, ¿no? A estar encerrados, a desligarnos de nuestros vecinos, de nuestras comunidades. Qué importante que estos espacios de confluencia, espacios públicos, permitan, a través de sus variadas ofertas, permitan reencontrarnos. Sí, vos sabés que hay dos frases que a mí me quedaron muy marcadas, ya sabes, unos cuantos años, y que un poco orientan al menos mi manera de estar activo en esto, de la Asociación Parque Federal, ¿no? Que una es del escritor chaqueño Mempo Yardineri, que escribió que el espacio público es el domicilio de la democracia, ¿no? Y me parece absolutamente cierto eso. Ahí se juega la democracia, en el registro del otro, de la carne y hueso, con toda la diversidad de personas que confluyen en un parque público. Y otra es una frase que creo que le agradiría a Racino, me parece, pero que también se hacía ahí con la ministra Chiqui González, a quien, bueno, siempre le tenemos reconocimiento, porque tuvo un rol importante en lograr obras claves para transformar el parque en su momento, que hablaban de que, bueno, que en realidad el espacio público o lo público es lo único que hay para mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente que no tiene un patio en su casa, no tiene un club, no puede pagar la cuota de un club, no tiene dinero para irse de vacaciones, entonces, ¿qué le queda para la recreación, para, digamos, los momentos de esparcimiento, para las tardías recreativas? Y son los espacios públicos, desde la plazoleta a la plaza del barrio, hasta estos parques que se los define como de estala metropolitana, y que realmente son un muestrario de lo bueno y lo malo que hay en la sociedad, ¿no? De la convivencia y de los problemas de convivencia y del clonado y del maltrato también de lo público, y del disfrute y del, bueno, de otras actitudes que son negativas, ¿no? Que también se encuentran en nuestra sociedad. Entonces, te digo, es realmente un campo de aprendizaje extraordinario, aun si el parque estuviera terminado como obra, ¿no? Como obra civil, con que tuviera todo el equipamiento, todo lo que uno imagina que el parque puede tener y que merece la gente que viene al parque tener. Bueno, es extraordinario como espacio de encuentro y de aprendizaje en eso del encuentro. El encuentro que cada uno vive y lo transforma o no de acuerdo con la actitud con la que va a esos espacios. Para nosotros es vivirlo con esa amplitud de miras. Porque con los años nos fuimos dando cuenta de que lo que se ve superficialmente de una manera, a medida que uno se acerca, ¿no? Como la película de la belleza americana, ¿no? Mirá un poco más de cerca, bueno. A medida que te vas acercando a esto, te das cuenta de la complejidad y de todo lo que tenemos que aprender y mejorar como sociedad. Y en eso estamos embarcados. Nosotros tenemos un montón de propuestas también para que el parque, por ejemplo, sea receptivo además de la feria que hacemos desde hace cuatro años, una feria de artesanos, manualistas, gastronómicos, emprendedores de la economía social, por ejemplo, volver a intentar experimentos de feria agroecológica que tengan permanencia en el tiempo, que hubiera también, ¿por qué no?, una huerta agroecológica en el parque, un proyecto que está dando huerta pero le falta el actor que le ponga el cuerpo. Lograr también recuperar un gran espacio que es un galpón ferroviario, un galpón fosa de 100 metros por 30 que es potencialmente un lugar increíble para hacer un montón de actividades una vez que se lo pueda recuperar edilícidamente y convertir en, bueno, en lo que llamamos ECU, ¿no? Espacio Comunitario de Usos Múltiples. O sea, tenemos todavía una cantidad de cosas que lograr para lo cual, digamos, estaría buenísimo que más gente que ve este programa se acerque, nos contacte a través de las redes sociales y, bueno, diga de qué manera puede sumarse, ¿no? De hacerse socio, que es algo, una formalidad y que además económicamente no tiene ningún peso porque es una cuota societaria muy, digamos, casi simbólica, te diría. Si no, por el hecho de que tenga un tiempito como para activar algún proyecto, sepa que ese proyecto está, obviamente, en sintonía con esta idea del espacio verde y público, con todo lo que es en clínica, como espacio donde predomina la gratuidad, como espacio donde la regla es la convivencia en igualdad de condiciones, de oportunidades, va a ser bien recibido. O sea, que tenga un proyecto y lo quiera trabajar o sumar a los que están en curso, va a ser bien recibido y va a ser parte de una construcción colectiva que lleva 20 años, en nuestro caso, como asociación, pero que tiene un horizonte indefinido. O sea, esto no tiene techo. O sea, el parque puede ser un lugar cada vez mejor, así como la sociedad nuestra, nuestra ciudad, puede ser un lugar cada vez mejor. Y se puede replicar la experiencia que logremos construir entre todos en el parque, se puede replicar en otros espacios públicos de la ciudad y, ¿por qué no?, en otras situaciones de la ciudad. Así que es una manera de entender la democracia, o sea, involucrándonos, mucho más allá de ir a votar cada dos años. O sea, asumir que la cuestión de la política es la cuestión de lo público, así la entendemos nosotros, no como una cuestión partidaria. Y eso te compromete a interesarte por lo que está pasando y ver cómo podés contribuir a algo colectivo, porque no es que no hay nadie trabajando, sino que ya venimos trabajando en esto, y hacer que ese proceso sea un poquito cada vez más sólido, más intenso, y nos lleve hacia el lugar que queremos, ¿no?, a vivir cada vez mejor, vivir mejor, no solo desde el punto de este material, sino sobre todo desde lo afectivo, lo emocional, el sentirnos más seguros, más contenidos, por una sociedad donde cuando salís a la calle podés mirar al otro con confianza, ¿no?, con una seguridad mayor de que, bueno, que estamos en esta vida para aprender y para amar y ser amado, básicamente, ¿no? Entonces, eso se ve en el espacio público también, el registro que vos tenés del otro, en el tránsito, en el circular, por estos parques, tiene que ver mucho con eso, con cómo registrás al otro, y registrando al otro también estás hablando de vos mismo, ¿no?, de cómo sos vos en relación con el mundo. Seguro, seguro. Alejandro, cuando decías recién lo material, ¿no?, en un momento de una crisis tan profunda, provocada en gran parte por el consumismo, ¿no?, por este hiper consumismo que nos aliena, que nos está llevando a destruir los recursos naturales, recuerdo una nota de Pierpaolo Pasolini, a mediados de los 70, muy gráfica, ¿no?, Pasolini, un personaje fenomenal, ¿no?, desde su sensibilidad, desde su capacidad, desde su brillantez como intelectual, y cómo hacía foco, ¿no?, en esta idea de combatir el fascismo que tiene que ver en gran parte con el consumismo, ¿no?, como idea totalitaria, ¿no?, como idea alienante. Así que, de alguna manera, recuperar el espacio público, recuperar, como vos decías, el encuentro con el otro, es, bueno, tratar de superar esas barreras y todo lo que nos enferma como sociedad, como planeta Tierra. Así que, gracias por el trabajo que están haciendo desde hace dos décadas, decíamos, así con la Asociación Parque Federal y a seguir soñando, por supuesto. Bueno, gracias a vos, Luis, como siempre, por darnos espacio para hablar de todo esto y a los que estén viendo el programa les puedo pedir que se contacten con nosotros, que nos busquen en las redes sociales, que tenemos un montón de ideas y de proyectos que necesitan de esas voluntades también. Y, de hecho, estamos ya, ahora, antes de fin de año, con una cantidad de proyectos que se van a ir empezando a visibilizar. Así que, bueno, alentarnos a sumarse a esto, que es una organización de puertas abiertas, como se dice, y con muchas ganas de seguir transformando la realidad de la ciudad. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias, un abrazo.